Hermano Puertas, soy Luz del Mundo. Cuando voy a otra ciudad, ¿puedo congregarme en otra denominación? Ni se le ocurra. Usted tiene que formar una congregación. La congregación eres tú con los que te rodean, ¿sabes? Te aconsejo que pongas estos micros en tu teléfono y donde quiera que llegues, miren a este viejito, va a cumplir 90 años, tiene 88 años y miren la alegría con que este viejito predica las palabras.